Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Gracias Joel, ¿cómo amaneces este viernes? Maravillosamente, ¿verdad? Hoy se me pegaron un poquito las sábanas, debo reconocer. Me conecté a las doce en punto, que ese es un indicativo de que se me hizo tarde, pero bueno, estamos listos ya para empezarlo. Bienvenido, Joel. Y bueno, a quien vi esta mañana acá en los foros de televisión azteca es a la bella Analu. No sé si ya esté conectada, guapísima, con su chamarra Animal Twins. Analu, ¿ya estás ahí? No la tenemos. Y vamos a ver si el joven del programa, el jovenzuelo del programa ya está. A ver, sí tengo. Analu, ¿ya estás ahí? Sí, ya estoy aquí. Flor, estoy muy contenta porque aparte de todo, hoy te vi. Disculpen que el lunes todo el público querido y amado, pues no pudo estar presente. Pero hoy que fui a hacer la bonita mención a TV Azteca, vi a Flower, vi el foro nuevo que me encantó, que está muy minimalista. Y pues bueno, nos pudimos ayudar dentro de todo, ¿no? Sí, por supuesto. Así que te abrazo nuevamente desde aquí y ahorita nos cuentas muchos, muchos chismes, querida Analu. Así es. Bueno, vamos a ver si ya desde Champotón, pero en la Ciudad de México, Gabo Cuevas está conectado. ¿Estás por ahí, Gabo? Oigan, perdón, pero yo estoy en la cabina, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo hoy me vine a la cabina y dije, tengo que venir a hacer, pues el tour ya, 2021 a Fórmula. Literal, el tour, porque ya cuántos meses llevamos sin estar en esta cabina. Pero bueno, estoy solito, disfrutando de los colores naranja, que es lo que nos empapa este espacio donde hemos creado y contado un chorro de historias. Pero yo les voy a platicar que hace ratito estuve en conversación con mi querida Bárbara de Regil, que bueno, pues digamos que está una controversia en relación a todo un meme que le falsificaron, una imagen. Y pues como que le han generado mucha controversia por parte de la comunidad LGBT, de la cual yo soy parte, y creo que este tipo de cosas están de muy mal gusto. Pero bueno, eso al ratito se los platicaré, y también les voy a presentar, pues una entrevista con el apio, porque resulta ser que la enfermedad sigue en su cuerpo. ¿De qué se trata? Se las cuento más al ratito. Ay, Gabo, cuéntanos cómo está Radio Fórmula, quién dice, cómo están los pasillos. Ya sabes que yo me llevo muy bien con los polis, ¿no? Entonces ya, ahorita me vine, pues vivo muy cerca, la verdad, te dije, voy a ir un ratito a la cabina, porque ya basta de huevonear desde casa. Pero, déjenme decirles que ya estamos estrenando pasillo, compañeros, ¿eh? Ya tenemos un pasillito así, muy dedicado, más que nada para las personas que tienen alguna discapacidad, que son como estas rampitas que utilizan para las sillas de rueda. Yo no lo había visto, Ana, y me encantó, ya quitaron el arbolito de Navidad, los polis muy emocionados, obviamente, por vernos, ¿no? Porque siempre es bonito toparnos, y eso sí, el aro sanitizante, como siempre, el tapete, hay poca gente, justamente por los protocolos que lleva Grupo Fórmula en cuestión del COVID-19, y, pues, vine a darme un rol para editar y al ratito hacer unas cositas especiales para Fórmula Dominical. ¡Ay, qué nostalgia, eh! Pero los que estamos en casa no estamos flojeando, estamos trabajando igual que tú, no digas eso, porque imagínate, oye, ¿cuántos millones de personas están trabajando desde tu casa? Y, pues, lo que pasa es que es lo que corresponde ahorita, qué bueno que tú puedes estar ahí, dime. Yo me vine aquí porque tengo un vecino que pone música moderna, entonces pone música moderna a las 12 del día, y de repente estoy al lado, y esto de vivir en edificios, tú sabes que es como la complicación, ¿no?, en ese sentido, de que de repente ponen el audio muy alto, y si estoy haciendo el programa de radio desde casa, pues no puedo, por más que me meto al clóset, pero opté hoy por venir aquí. ¡Ay, no, hermana, el clóset nunca más de regreso! ¡Jamás! El mío está enorme, hermana, y parece un cuarto. Como el de Laura, vos. Muy bien. Pues vamos a empezar comentando la nota del día, que tienen todos los medios de comunicación, pero es que es la primera vez que Pati Navidad se enfrenta a todos los micrófonos allá en el aeropuerto, después de que durante toda la pandemia se la ha pasado, pues, comentando cosas polémicas sobre el COVID, sobre la pandemia, sobre Donald Trump, sobre las vacunas, y entonces, bueno, pues ahora le tocó, no sé si la buena o la mala, de tener que enfrentarse a los reporteros en el aeropuerto, y ahora sí contestar todas las preguntas. Ella fue muy clara y tiene razón. Pues tiene derecho a opinar lo que se le dé la gana. El problema es que cuando expones tus ideas en las redes, en el radio, en la tele, pues también te expones a que esas ideas sean analizadas y criticadas, Joel. Sí, por supuesto, y mira, ayer cuando nuestros compañeros en el aeropuerto de pronto ven a Pati Navidad, ¿verdad? Al principio dudaron si era ella o no, finalmente confirmaron que sí, se le acercaron, ella como que no quería, de hecho, ella inicia esta entrevista, pues, diciendo que no quería platicar con los medios, porque los medios siempre, dijo ella, recuérdame, Gabo, que la han atacado, es la idea que tuvo. Sí, y que distorsionamos las declaraciones, dijo que distorsionamos las declaraciones, que nunca decimos lo que ella dice, que siempre le cambiamos las cosas, ¿no? Por el tema de, acuérdate que ella decía que ella nunca había afirmado que era una pandemia, una plandemia, ella siempre lo recalcaba, es muy diferente una pandemia a tal palabra que yo he utilizado, y ha sido justamente el enojo de Pati Navidad. Adelante, hermana. Bueno, y fueron diez minutos más o menos de entrevista, estaban todos los medios de comunicación, y no sé si tenemos por ahí el material, Gabo, o en la cabina, para escuchar algunas declaraciones, que finalmente las hemos escuchado a lo largo de esta mañana, me parecen muy accidentadas. Como ya nos queda un minuto treinta del corte, yo te propongo que mejor ahorita desmenuces bien padre tu pastel, y ahorita regresando, yo reproduzco el audio, ¿te parece? Perfecto, me encanta. Sí, porque ya no nos da tiempo, ya no nos da tiempo. Muy bien. Pero ella dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, y dijo que con un tecito de guayaba se curaba el COVID. Te voy a decir una cosa, efectivamente pudiera ser a quien es asintomático o tiene síntomas leves, pero dile a quien ha perdido, a su madre, a su padre, a sus hermanos, que se cura con un tecito de guayaba, y a ver que te contestan. No va muy lejos, Flor, me sentí sumamente agredido, porque en este momento, no están ustedes para saberlo, pero tengo una tía que está luchando por su vida, y un primo, y entonces toda la familia está tratando de conseguir oxígeno, porque no es fácil conseguirlo en este momento, y es terrible escuchar esta declaración, muy respetable en muchos puntos de vista de Patty, pero esa parte sí me movió, ¿sabes? Oye, Joel, pero fíjense que me van a decir loco y que soy Patty Navidad forever, pero sí, yo conozco historias, y más en la provincia, en mi pueblo, que la gente, el té de hojas de guayaba le ha beneficiado mucho para curarse del COVID. Recuerden que el COVID funciona... Igual es que se sienten bien. Ajá, pero acuérdate que el COVID reacciona de diferentes maneras en otros cuerpos, ¿no? Pero este tema lo vamos a continuar en la pausa comercial, equipo, ¿les parece? Vámonos a la pausa entonces, querido Gabo, y regresamos en un instante, no se vayan. Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular. Oigan, la verdad es que se siente bien bonito regresar a la cabina, ver que el INGT del conté físicamente, ver el letrero de al aire, extraño a mi equipo, a mi familia aquí, pero les voy a decir que de verdad se siente bien bonito estar en la silla. Ay, porque eso de estar en la cama ya y transmitiendo, y desde la sala... Ay, no, pero yo nunca transmito en la cama, no manches. Yo tengo un escritorio también, pero yo sí, ¿eh? Yo estoy transmitiendo desde la cama y estoy divinamente gozándolo. Yo también, o sea, se los confieso que me quedo en pijama. Se los juro que si fuera, si tuviéramos un Zoom, o sea, ahí sí tendrías que hechizarte, hermana, ¿eh? Bueno, tú eres muy bonita, pero me refiero a que tendrías que cuidarte más, ¿no? Porque de repente andamos con las playeras de esas que nos dan en campaña como pijama. Amo ese tipo de playeras. De los eventos, ¿verdad, Gabo? Sí, esa es de Lupillo Rivera que nos regaló. Es mi básica, junto con la de Adela Miche en su aniversario, que son... Ya, pero ahora las de Lolita Ayala, hermana. Ahora las de Lolita Ayala son las que están 30. No, pero me refiero a que son esas camisas... Oye, pero cuestan 500 pesos. Pero lo que me refiero es las camisas, hermana, que te dan así, que son muy sencillas, pero que son muy frescas para dormir, las de las campañas políticas que te regalan. Una, a mí me mandó una la banda MS, muy padre, así, que son de esas, pero... Y ahorita están de moda, te las puedes poner con unos jeans y te pones un saco arriba, estás vestido. Ya, no, alma. Cierto. Yo prefiero con esas dormir. Pero bueno, regresando al tema del COVID, nos quedamos con las declaraciones de Patti Navidad, que bueno, voy a reproducir este audio que hizo mi compañero Edén Dorantes. Y esto fue lo que dijo Patti Navidad. Parte de lo que comentó a su llegada al aeropuerto la tarde de ayer en la Ciudad de México. Escuchemos. A ver. ¿Qué es por un virus letal? No hay autopsias. Las que se hicieron en Italia se comprobó que eran por otro tipo de padecimientos. Al COVID-19 le han puesto ese nombre como virus letal cuando es la simple gripe de todos los años que se muta cada año. Por eso no ha habido vacuna de gripe. Y para otros padecimientos, ha habido algunas que han tardado 30 años en sacar una vacuna. Esta es una vacuna experimental. Que sacaron en seis meses, se están sacando. ¿Por qué me voy a vacunar si yo no me he enfermado? ¿Cómo prevención? En mi casa, por ejemplo, se han enfermado con tecitos de guayaba, y no lo digo mal, con aspirinas. Como se cura una gripe, se han recuperado, bendito Dios. Ha habido fallecimientos también en mi familia, pero no de eso. Ha habido fallecimientos de personas adultas que tenían otro tipo de padecimientos. Ahorita ya no hay cáncer, ya no hay diabetes, ya no hay... Pues todos los fallecimientos que había antes, ahora se le llama COVID a todo. Son mis opiniones, vuelvo a insistir. Yo no soy dueña de la verdad absoluta. Es solo mi verdad. ¿Pati, te han afectado estas críticas que ha recibido? ¿Pati, cómo te estás cuidando, Pati? ¿Cómo te cuidas? Después nos pueden decir porque también lo estoy criticada. ¿Fui criticada? Pues siempre soy criticada. Pero tomaron en el capitulo en Estados Unidos, o sea, algo muy importante que está pasando. Yo lo único que les puedo decir es que me cuido con mi mismo sistema inmunológico. Ahora sí, no uso cubrebocas, uso aquí lo necesario, que es una telita. ¿Pati, Pati, 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 ¿cómo te lo has acudido? Lo sucedido ayer es una tristeza para toda la humanidad y para todo el mundo. Yo creo que deberíamos de hacer conciencia y también acercarnos a lo espiritual. En el fondo de todo esto es algo espiritual lo que debemos de retomar. Porque se ha perdido, se ha perdido mucho. Y si a Estados Unidos le dan golpe fuerte ahorita a México, imagínense. ¿Qué le dices entonces a la gente? A la gente que haga conciencia, que despierten a la conciencia, que analicen, que cuestionen, que formen su propio criterio, que no se dejen manipular ni controlar. Ya lo dijo ella, que no se dejen manipular y mucho menos controlar. Juelito, ella lo dijo con todo respeto, lo del tecito de guayaba, que es un medicamento casero que muchas personas han utilizado. No puede decir algo. No es un medicamento. Un té de guayaba no es un medicamento. 130 mil personas han fallecido en este país. Cuando hay casi un millón y medio de enfermos solamente en México. No se puede decir, ni siquiera con todo respeto. Perdón. Y hay que tener cierta sensibilidad. Bueno, pero sí puede hacer Yuri entonces una payasada y ahí sí la aplaudes. No, ¿quién la aplaude? No, 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 pero acaban, acaban a Pati Navidad porque comparten que una familia... A ver, es que una cosa, o sea, no, no. Siempre revuelves los temas. Estamos hablando de Pati Navidad. No, no revuelves, es decir, las cosas como son. O sea, a Pati Navidad sí vamos a lincharla, pero a Yuri no, a Yuri sí hay que alabarla. ¿Por qué? Porque hizo un tiktok de la vacuna. Yo no le aplaudo a Yuri nada. ¿Tú le aplaudes a Yuri y sus tonteras? Yo no. Claro que no, entonces ese no es el tema. El tema es que Pati Navidad se está pasando de la raya y que un té de guayaba no es un medicamento, señores. No se vayan a creer ustedes eso. Un doctor no les va a recetar un té de guayaba. Es un remedio casero que sí da resultados. Mi familia se ha curado por eso. La tuya no lo sé. Pero mi familia sí se ha curado con parte de... Con parte de... Mi familia, mis tías, se han curado. Lo han tomado y les ha hecho muy bien. ¿Ok? Muy bien. Te lo creo de una gripa, pero no estoy seguro que de COVID-19... Pues cuando lo vivas, si es que lo vives, lo experimentas. Y ya... Y si yo lo vivo, lo experimento y ya te digo cómo me fue. Hay gente estudiando, por favor. Hay gente matándose en la línea frontal que son doctores y estudiaron años. Para que la sonza de Pati Navidad salga a decir que con un té de guayaba te curas. Ay, Ana, existe la medicina naturista también. No seas tan extremista. Esto no se está curando. Esto no se está curando con los homeópatas. Esto se está curando con la gente que estudió años y años en colegio. A ver, ¿y con qué se cura? Dime tú con qué se cura. El COVID no tiene una cura. Entonces, si te están dando remedios caseros que te hacen bien, como lo mismo hace una aspirina que tú consumes, como lo hace... No se hace bien. No se está estudiando. Harán un poco más de un remedio casero que te brinde bienestar. Un remedio casero que puedes sentir muy bien. Eso no quiere decir que sea una medicina que te está curando. Porque medicina contra COVID no hay. Exactamente. No hay. Y la vacuna, el tema de la vacuna... Entonces, no son certeras sus palabras. Porque dijo que la gente de su familia se curó con té de guayaba. Y el té de guayaba no cura el COVID-19. Eso no es cierto. Es una total imprecisión y es irresponsable. Porque, ¿entonces qué va a hacer la gente? ¿Irá a comprar té de guayaba? No, ¿cómo? No, no, no. No es comprar. Comprénselo. A ver, Ana. A ver, creo que tú eres la que maximizas las cosas. A ver. No. Pati Navidad dijo, mi familia se la ha curado con aspirinas. Cuando tú vas a un doctor, y te lo digo porque un ex rumit mío tuvo, le dijeron que tomara aspirinas. Y el mismo doctor le dijo que hiciera el té de limón, que hiciera el té de guayaba. La misma flor en este espacio nos compartió que ella utilizó el té de limón como un remedio casero. Que te hace sentir mejor, pero no te curan. O sea, no significa que no vas a tomar medicina. No es una medicina, en eso coincido con ustedes. Pero ella lo dijo, mi familia. Pati lo está haciendo ver como que su familia se curó solamente con el té de guayaba. Dijo aspirina, Juelito, si quieres te lo vuelvo a reproducir. Aspirina, también lo dijo. Y eso no es así, Gabo, perdóname. Perdóname, pero hay mucha gente en este país que con esos remedios ha salido adelante, con esos y más. Porque como lo acaba de decir Ana, no hay cura. Otra vez, otra vez, si el COVID se curara con aspirina, la gente no se estaría muriendo de COVID. O sea, ojo, una cosa es que porque también dan paracetamol. También lo dan. ¿Y por qué? Porque el paracetamol te brinda bienestar. Sí, algunas personas toman el dióxido de cloro, otros también, estas medicamentos. Yo no conozco un doctor serio. Que tampoco está comprobado. Andrea Skalker, por si no sabes quién es, googlealo. Él te puede informar. No importa. Yo no conozco un doctor aquí en México que te recete eso. Hay muchos. Los doctores, de hecho, infectólogos muy calificados en la materia aquí en México, pues han precisamente descalificado el uso de este dióxido de cloro. Incluso, bueno, pues han dicho que puede tener consecuencias negativas. No solamente que no te ayuda, sino que puede acarrearte consecuencias negativas. Y recuerden que el té de guayaba es vitamina C. Recuérdalo. O sea, te ayuda a reforzar tu sistema. Nadie está diciendo que tenga bondades. Exactamente, Gabo. Te ayuda a reforzar el sistema. Te mejora un poquito. Pero es que pareciera que usted pareciera que le echa la culpa casi a Pati Navidad de que el COVID se hizo gracias a ella. Porque vamos a le hincharla, vamos a le hincharla. De lo que se responsabiliza es de dar este tipo de declaraciones. Yo pensé que este año ibas a regresar más lúcido. Pues no, no regresé más lúcido. Regresé más mañana que tú. Nosotros no estamos echándole la culpa a Pati Navidad de que exista el COVID, ¿no? O sea, ni siquiera lo hemos mencionado. Es que miren, ustedes nada más critican a Pati Navidad, le tiran a Pati Navidad, pero justifican o aplauden, ¿no? Que se case la hija del potrillo. Nadie ha aprendido la boda de Gabo. Bueno, tú eres de esos, ¿eh? No, sean realistas. Está diciendo puros inventos. Aquí nadie le aplaudió a la hija del potrillo porque se casó. Nadie lo justificó. Aquí nadie dijo eso, Gabo. Eso es mentira que estás diciendo ahorita. Y son mentiras porque nosotros no hemos justificado. Tú no lo dijiste. Y las aglomeraciones. Si tú no lo dijiste, quédate tranquila. Pero hay cosas que sí justifican. A ver, critican a Pati Navidad y lo pongo en la mesa, pero aplauden a Yuri. Ahí sí hay que aplaudir. Que nadie aplaudiera a Yuri, por Dios. No, cuando se expuso el tema de la vacuna, ¿cuál fue la reacción de las personas? Ay, está cool. Es el modo de diversión. ¿Eso no te indignó a ti, Juelito? Cuando tienes un familiar enfermo de COVID. A mí Yuri últimamente me indigna. Me indigna porque... Bravo, coincido con eso y por eso te amo. Bravo por eso. Pero no tiene nada que ver porque aquí no tiene nada que ver Yuri. Estamos hablando de Pati Navidad. O sea, cuando hablemos de Yuri, nos enfocamos en Yuri. Es que sí tiene que ver, Ana. Porque al final del día son dos personajes públicos que creen controversia por el COVID-19. No tiene nada que ver porque estamos hablando de un tema que abrió Pati Navidad por una entrevista de Pati Navidad y estamos calificándola, estamos analizándola. Lo que dijo Pati Navidad, de entrada, yo les digo a la gente que, porque yo creo en la gente y que la gente tiene análisis, es una forma personal de haber llevado su familia y si crees que es la familia que se curó con té de guayabas, felicidades, no hay un doctor que haya salido a decir que el té de guayabas cure. No hay uno solo que haya salido a decir el té de guayabas cure el COVID. No, ni la aspirina, no. Si lo que están batallando es para encontrar la cura y a mí no vean que no, todos los días abro redes sociales y veo de cuatro a cinco personas fallecidas en mis redes sociales, familiares de gente de mis redes sociales por COVID y gente que no logró encontrar una solución que en el hospital tampoco pudieron, no le inyectaron un shot de aspirinas, ni les dieron té de guayabas, ni se los inyectaron a la sangre para sacarlos del problema de COVID que están enfrentando. Y lo que sí tenemos es una saturación tremenda, gente que está en el hospital delicadísima, gente de los medios de comunicación también que se dedican al espectáculo, que han fallecido por eso y que no lo salvó un técito de guayabas, ¿no? Eso es lo que se me hacía a mí delicado. De acuerdo. Pero bueno, ya se cayó la boya. Pero ayuda. Vamos a una pausa comercial y regresamos aquí en Fórmula Espectacular. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, la gente comentando sobre este tema en el cual se extendieron y que tiene que ver con Pati Navidad y todos sus comentarios. Muchos enojados con Gabriel. En esta ocasión yo quisiera agregar antes algo, antes de leer al público. Me imagino a bien que dijiste que el té cura el COVID, ¿verdad? No, yo dije que el té ayudó a mis tías a curarse, a mis tías. Yo hablé de una experiencia familiar. No dije que es la medicina porque no existe una medicina, pero sí ayudó. Pero ojo, Flor, no estábamos analizando las declaraciones de Gabo, estábamos analizando... De Pati Navidad, exactamente. De Pati Navidad, esa era la nota, no la Gabo. Sí, lo que pasa es que la gente está hablando sobre Gabo, ¿no? De Pati Navidad, ahora voy a eso. Mire, yo ya tuve COVID. De todos los que están hablando ahí, yo ya tuve COVID. Yo ya sé qué tipo de medicamentos nos dan para ayudarnos a curar el COVID, aunque todos sabemos que no existe un medicamento aún para curar esa enfermedad como tal. Simplemente hay medicamentos paralelos que ayudan a pasar de mejor manera la enfermedad. Y lo que sí es... Lo que no es verdad es lo que dijo Pati Navidad, que un té de guayaba cura el COVID. Eso no es verdad. Lo que sí es verdad es que algunos tés que contienen alto grado de vitamina C, de vitamina D o de zinc, no sé, dependiendo de los compuestos de cada alimento, ayudan a pasar mejor la enfermedad. Uno de ellos, y Gabriel tiene razón, es el té de guayaba. Otro de ellos es el té de limón, que yo les he recomendado mucho, el té de limón, el té de guayaba, el té de naranja, el té de jengibre, todos ellos combinados con un alto shot de miel de abeja. Pero esos son remedios caseros, remedios naturales que ayudan a pasar mejor la enfermedad. De ninguna manera curan la enfermedad. O sea, nosotros no le podemos decir a un enfermo que está asistido por un respirador que se va a curar con un té de guayaba o de jengibre o de limón o de naranja o de lo que ustedes gusten limones. No le podemos decir eso a alguien que está intubado porque ni siquiera puede tomar un té, ¿no? Entonces, digamos que dependiendo del estudio clínico y de cada persona, pues los tés ayudan a pasar mejor la enfermedad. No significa que la curen. La gente entendió que Gabriel dijo eso. No fue así, Gabriel. ¿Confirma? No, yo creo que la gente no se lava bien los oídos. Aquí estábamos hablando de Pati Navidad y yo defendí, y lo que sí hice referencia, es que el té, ella nunca dijo que se cura. Dijo que se curaron con la aspirina, y como muchas personas se han curado con la aspirina y con el té y con todos los remedios caseros. Lo dijo. Lo dijo, pero nunca dijo, es la medicina, tómense. No. Y lo dijo con todo respeto. Ah, claro. Lo dijo. Es que sí es cierto. ¿Sabes qué, Gabo? No se curan con un té de guayaba. No, no es que se cure. Si eso fue lo que dije, no se curan. Una persona que tiene síntomas leves, pues la enfermedad transcurre, y ya, no se cura con el té de guayaba, se cura con nada, se cura con 15 días de reposo cuando tiene síntomas leves. Pero no se curó ni con el té de guayaba, ni con el té de jengibre. Probablemente te ayudó a confortarte y a sentirte mejor, pero tampoco... Eso era lo que decía. Por más respeto que esté utilizando Pati Navidad, ella está desinformando, porque hay casos muy graves en el COVID. Y creo que eso es lo que se está discutiendo aquí. Claro que ayudan los tés. Por supuesto que ayudan, pero no curan. Y ante casos de gravedad como los hay miles en este país, pues un té de guayaba no va a solucionarlo. Entonces, eso es lo que tiene que entender la gente en los poblados pequeños, la gente de bajos recursos, que empieza a sentirse mal y que ve a Pati Navidad, y dice, ah, me voy a tomar un té de guayaba, en lugar de pedir auxilio y asistencia médica. Y no, el té de guayaba en un caso de gravedad no les va a ayudar. Y eso es lo que nosotros como comunicadores tenemos que decir. Hay que pedir asistencia médica. Dime, Analu. Te tengo una pregunta. Por ejemplo, tú cuando te enfermaste de COVID, el doctor te dijo, oye, toma el dióxido este de cloro, es una solución. O sea, ¿algún doctor te lo recomendó? A mí no, por lo que yo ya les he explicado. Yo lo pregunté en algún momento. El dióxido de cloro aún no está analizado cuáles son las reacciones secundarias para el organismo de tomarlo. Algunas personas les ha funcionado, pero lo que no se ha estudiado es qué pasa con el hígado, con el riñón, con algunos otros órganos que tienen que asimilar con el aparato digestivo, que tienen que asimilar ese dióxido de cloro, que no está hecho para el consumo humano, o al menos dependiendo de qué cantidad de dióxido de cloro estés consumiendo. Porque hay gente que cree que tiene que tomar el cloro de la ropa, y eso es una mentira también. Y se pueden morir, ¿no? O sea, imagínate que te tomas una tapita del cloro que le echas a la ropa. No, el dióxido de cloro no es el cloro de la ropa, es otra cosa. Pero aún así habría que ver en qué cantidades se toma, y también habría que ver, porque eso no está estudiado, no está estudiado, a toda la gente que se lo toma y que lo recomienda, y que incluso les ha funcionado, porque he escuchado casos de enfermos de COVID que dicen que les ha funcionado. Bueno, todo eso está bien y lo respeto, pero no está comprobado cuáles son las reacciones secundarias en el organismo humano. Eso aún no ha sido estudiado. Dime, Gabi. Yo en eso coincido contigo. Yo, la verdad, el tema del dióxido de cloro, sí lo he estudiado, sí me metí a ver todos los documentales de Andreas Kalker, de este doctor alemán, que justamente pertenece a una organización de la salud que aprueba este medicamento. Yo he pasado testimonios de gente que ha dicho que sus familiares se han curado con eso, que los ha ayudado muchísimo, como Lucía Méndez, como Lorena Herrera, como Poncho de Nigris, gente que trabajó con él, también se ha curado con eso. O sea, gente que yo conozco que, bueno, lo ha consumido, pero como tú lo has dicho, no se ha comprobado. Entonces, yo siento feo de repente que por Pati Navidad, por lo que dijo del tecito, sí, vamos a lincharla, todos vamos a acabarnos a Pati Navidad, pero no dicen nada cuando se casó el potrillo, cuando estábamos en un semáforo rojo, y en su ciudad creo que estaba en naranja, porque no estaba ni en verde, y todos le aplaudimos la boda. No, no, yo hablo en general de gran parte de los medios de comunicación, ¿eh? Pero estamos hablando nosotros... Pero a lo que... No, Ana, es que no confundas la leche con la magnesia. Yo lo que quiero decir es que los medios de comunicación, sí podemos linchar a Pati Navidad, por decirlo del tecito, pero aplaudimos que el potrillo literalmente vio casarse a su hija. Yo creo que nadie aplaudió eso. En ningún medio vi que alguien aplaudió. Yo sí, yo sí. Qué bien estuvo, qué bueno que se casó. Es que yo no sé si monitorean los programas de espectáculos, compañeros. Claro que los monitoreamos, Gabriel. O sea, es que siempre se contestó con una agresión. Bravo, si la polémica fue esa, que se había casado en tiempos de pandemia, y que habían sido muy criticados, porque no había ni sana distancia, ni cubrebocas. Esa fue la nota, además de la ausencia de los... ¿Quién faltó a esa boda? Creo que los abuelos, ¿no, don Vicente? Pero bueno, claro que se comentó. Ahora, no hay que... Nadie está linchando a Pati Navidad, ¿eh? Lo que sí debemos hacer es tener mucho cuidado en desinformar. Yo nunca les he dicho que tome, ¿o sí, Gabriel? No. ¿Por qué? Porque... Nos compartiste en algún momento el remedio del té de limón, que de hecho, nuestro amigo César de Monterrey dice que te escuchó, y cuando él le dio, él empezó a consumir eso y que lo ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque te refuerza justamente tu sistema, ¿no? Que es la función de los tés. Pero son remedios caseros. Exactamente. Es decir, son remedios caseros que, por su alto contenido en vitamina C, ayuda a elevar el sistema inmune. Eso, pues, en cualquier libro lo puedes escuchar, ¿no? Entonces, no pasa nada, ni es dañino al cuerpo, ni demás. Y nadie aquí está pretendiendo linchar a Pati Navidad. Todo lo contrario. Lo que pasa es que yo creo que cuando tú tienes un remedio que puede causar un daño a los demás o que puedes desinformar, tienes que tener mucho cuidado, porque eres un líder de opinión. Entonces, pues, hay que tener cuidado, y Pati no ha tenido ese cuidado. Entonces, el que expone sus ideas, se expone a ser juzgado, Joel. Totalmente. Aunque ella, pues, dice que precisamente por ese tema es que no da las entrevistas, porque siempre se le critica. O sea, ella no está abierta a la crítica. Y eso, pues, también me parece que es un grave error cuando sale a dar muy animada a ella este tipo de declaraciones. Se ve que Pati ha leído sobre el tema. Lo maneja, me parece que al derecho y al revés, ¿no? Te habla con unos términos demasiado específicos. Te habla de tecnocracias. Después, luego empieza a hablar de la tecnología 5G, de nanotecnología. O sea, sí está demasiado empapada con el tema, pero yo creo que tiene que enfocar bien su discurso y hacia dónde va. Porque de pronto, si no lo hace, pues, se puede prestar a todo ese tipo de polémicas. Creo que nuestra obligación, Juelito, antes de criticar a Pati Navidad, es también informarnos de lo que ella está hablando, ¿eh? Porque recuerden que a veces nosotros podemos decir, ay, esa señora está loca, esa vieja está loca, ¿no? Porque lo escucho muchísimas veces. Pero por lo menos ella creo que se ha tomado el tiempo. Eso del 5G es un tema bastante preocupante. O sea, ustedes pónganse en Google o dejen de ver un poquito Facebook e Instagram y pónganse un poquito a leer. Y hay cosas que realmente te generan justamente cuestionamientos, ¿no? Pero bueno, son otros temas. Y yo creo en lo personal que Pati Navidad tiene el derecho a decir lo que quiera. Estamos en un país donde todos tenemos el derecho y también nuestra responsabilidad... Tiene que estar abierta a la crítica también. Y nuestra... La libertad de expresión tiene lineamientos. Sí tiene lineamientos la libertad de expresión. Y yo creo que Flor lo acaba de decir. Y mira, Joel y yo también. Porque antes de que entrara Flor, lo dijimos Joel y yo. Está bien que se tome un tecito y que sienta confort, que se sienta mejor, que sienta rico porque se toma un tecito y que sienta como más alivio. Pero no quiere decir que sea un medicamento que la va a sacar del problema o que la aspirina la vaya a sacar del problema. O que tomarte un paracetamol te vaya a sacar del problema. Evidentemente hay gente que lo está padeciendo y se está muriendo en el hospital porque no les hizo efecto ningún té, ¿verdad? O sea... Claro. Por supuesto. Aparte dijo que era una gripa común. Realmente la gente se estaba muriendo de otra cosa. Yo quisiera que me diga Flor si es una gripa común, ¿no? No es una gripa común. Y dícenlo también a las personas que han muerto en el mundo entero por el COVID, ¿no? Evidentemente hay que ser empáticos ante el sufrimiento de los demás. Vamos a la pausa comercial y regresamos en un instante. No se vayan. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y por supuesto vamos a cambiar de tema, no sin antes leer a Jesús que dice... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haríamos sin el antagonismo de Gabo Cuevas? Hago corajes, pero ¿cómo me entretienen las deschongadas de todos ustedes? En el mejor equipo de los viernes, dice Jesús. Gracias. Nosotros también nos divertimos y lo más importante es que sí tenemos puntos de vista diferentes, pero somos amigos ante todo, ¿no? Sí, nos peleamos nomás dos horas. No terminamos enojados, ni nos odiamos, ni nada por el estilo, ¿verdad? No. Bueno, yo no, pero Gabo sí me odia, ya me lo dijo toda la Navidad. Pero ¿por qué te odio? Dilo por qué te odio. Por perra, me dijo. Por bonita, ¿acuerdas? Sí, por bonita. Si quiere hacer sus historias, ¿eh? La naluna más que no tiene que ir a la vieja. No tengo esas pompas, pero ya me las voy a operar. Vamos a hablar de otra polémica y esta es la que planteó Bárbara de Regín en sus redes sociales porque le hicieron un meme sobre el yate que efectivamente se hundió en las costas de Puerto Vallarta, un yate que iba tripulado por comunidad LGBT y a ella le hacen un meme y eso la indigna muchísimo, Gabriela. Sí, fíjate que esta mañana estuve platicando con Bárbara porque le agradó una nota que sacamos en Venga a la Alegría y me escribió para agradecer el detalle y resulta ser que ella me compartió que estaba muy molesta por la manera en que habían hecho un meme que ponen literalmente el sello de la banderita, más bien la banderita del orgullo gay que es la de colores y le ponen un tache y ponen así deben de acabar todos los gays y ponen a un chavo gay que puso me pegaron por ser homosexual. Esto a ella le indignó obviamente porque ella decía en sus redes sociales que no estaba padre la manera en que lo habían hecho y les voy a reproducir parte de esta historia que ella es la que comparte ahí la estamos escuchando en mi computadora y que vamos a ponerla pero realmente lo que a Bárbara le enojó fue que, como bien lo dijiste, usaron una foto de ella en un yacht y hicieron este meme como dando a entender de que por homosexual te mereces eso y más y esto fue lo que dijo la querida Bárbara de Legit, escuchemos. Al final se escucha una mala palabra y dije así que me lo mutea por favor, ¿ok? Venga. Es un chisme enorme a toda la gente que está creyendo en esos memes que salen míos y que piensan que yo los escribo, yo no los escribo, yo subí esta foto tal cual así está y alguien, alguien en su aburrimiento, en su aburrición, en su hueva, hizo este meme pero no lo escribí yo, yo amo a la comunidad, yo primero me hundo con ellos antes que nada en el mundo. Eso fue lo que dijo la querida Bárbara de Regil, pero fíjate que ya en un plan ahora sí que más íntimo me estaba comentando Flor que de verdad dice yo no entiendo cuál es la necesidad de que todo, todo lo que yo haga o todo lo que yo suba le busquen como el lado, el lado B, el lado de afectar y sí es cierto, si se dan cuenta, o sea, son ganas de molestar a Bárbara y de generarle justamente cosas negativas porque muchos de la comunidad gay empezaron a escribirle de que se sentían ofendidos por ese meme que había circulado pero ojo, ella no lo hizo, ¿me explico? Claro. Ella no lo hizo y es lo que a ella le indigna. Adelante jefa. Yo lo que creo es que utiliza sus fotos porque ella es muy mediática y entonces cuando tu propia red pones a alguien mediático subes de seguidores, subes de views y entonces lo hacen con toda intención. Obviamente la que Bárbara hizo eso también que vaya al psicólogo, ¿no? Es evidente que tomaron una foto y entonces hicieron la broma y que no fue Bárbara. Entonces, bueno, yo pienso que aquí es un error de percepción, obviamente también de Bárbara porque evidentemente ella sabe que no lo hizo y punto y quien le reclame, pues que se vaya al psicólogo, ¿no? Claro, claro, claro. En eso coincido contigo. Oye, también le estaban atacando porque sale en una foto abrazando a su mamá diciendo que estaba exponiendo a una señora grande y que no sé qué hijo, es mi mamá, vive conmigo. Yo dije, pues sí, o sea, es como si yo no abrazara a mi esposo, pues claro que lo abrazo, vive conmigo. O sea, con él no aplico la sana distancia. La critican durísimo, de verdad que yo admiro a Bárbara porque... Yo creo que Bárbara tiene cosas criticables y son cosas que podríamos cuestionar o criticar. Claro. Pero ese tipo de cosas me alcanza. O sea, también, esas sí son ganas de fregar. Exacto. Ya lo dijiste tú. Con otras palabras, con C, pero así me dijo ella igual que tú. Ustedes son ganas de ella, ¿sabes qué? Claro. Ahora, yo creo que también ella de alguna manera lo expone en sus redes sociales para todas aquellas personas que se confundieron efectivamente y que la están acusando a ella de construir un meme de ese tamaño, juez. Sí, yo creo que me parece muy acertado de su parte que de pronto haya salido a desmentir esta situación. Mira, me parece que la gente debe siempre tener muy en fijo el sentido común, debe usar el sentido común. Es a todas luces notorio que Bárbara no fue la creadora de este meme. Y también es muy notorio que aquellos, los que lo hicieron, los responsables de esto, bueno, pues tuvieron una actitud demasiado oportunista, ¿no? Y cuando conjuntas ese oportunismo con la falta de sentido común, bueno, el resultado puede ser desastroso. Bárbara ha salido a poner un alto y creo que ha actuado de manera muy correcta. A quienes deberían de linchar y a criticar son a los que organizaron esta fiesta en este yate, en donde no respetaron los protocolos justamente de la capacidad de las personas. De acuerdo. Y por generar ingresos, entonces sí, que se suban todas las hermanas de luz. Yo tengo que confesar que cuando vi esa noticia me dio mucha risa, no el meme, la noticia, por ver cómo se tiraba, no... La verdad me dio mucha risa, pero creo que es la responsabilidad de uno, porque ahora sí voy a sonar muy Juelito Farley, estamos en una pandemia y no deberían de andar en ese tipo de fiestas, ¿no? A mí si me hubieran invitado también no hubiera estado en ese yate, obviamente. Claro. Obviamente, me hubiera tirado y hubiera sentido el hexatlón, el Titanic. Y se regresó a Agobo Cuevas, no hubiera estado en el yate. No te imagines. Pero sí me dio mucha risa, Flor, te soy honesto. Gracias a Dios no pasó ninguna desgracia, pero sí a quienes deberían de sancionarles, a quienes lo organizaron, y a la empresa también que sabe perfectamente que si en su estado está prohibido eso, pues como para que le entran aquello, ¿no? Ay, salió nuestra madre, Flor. No sé si está prohibido o no, pero sí está prohibido, claro. Tenemos una responsabilidad para con los demás, Gabo, y creo que es importante cumplir con eso. Yo veía a mis hermanas ahogándose ahí, hermana, se ahogaban las otras, sálvame, sálvame. Pero se ahogaban de la manera en la que no les gustaba. Yo, Flor, y lo vi. Analu, por Dios. Ay, es enorme. Bueno. Se ahogaban, se ahogaban con agua, hermana, con agua bendita, agua salada. Con agua, a mi les gustaba, porque la que le gustaba el agua de arroz, pero no estábamos listos. Oigan, de verdad que fue, es la sensación de cuando uno se pasa ahogando, no sé ustedes, pero yo sí la he vivido, y me refiero al agua, Ana, no pienses mal. Bueno, la otra es muy rica, pero esta sí es horrible, o sea, de verdad sentirte en el mar o en el río. A mí me pasó un día en Bacalar, en el cenote que está en Bacalar, me tiré yo muy aquí. Ella nunca peluceada, ella siempre triunfada. Pero o sea, es que me pasó, hermana, que yo tengo que confesarles que le tengo una fobia a las profundidades. Entonces de repente meterme a nadar, siento que hay una anaconda o algún monstruo que me va a comer, te lo juro. Y entonces me tiro yo muy machina a los cenotes, y ustedes saben que los cenotes pues no tienen profundidad, o sea, no tienen un fondo, y ves todo oscuro. Se los juro, se van a reír de mí, público conocedor, pero yo en mi trip sentí que venía una anaconda hacia mí, y empiezo a nadarlo más rápido, y le empiezo a gritar a la gente que me había... Pero de esas anacondas que a Gabón no le gustan, no de las que sí le gustan. Pero, claro, y yo empecé a gritar así de sáquenme, sáquenme, me dio una crisis de nervios horrible, horrible, le terminé el tour, pedí que me bajaran de la lancha, porque se los juro que yo sí sentí ese miedo, ¿sabes? Y me estaba ahogando. ¡Ay, con Kimberly la más bonita! Obviamente, hermana, obviamente, pero bueno. Oye, de regreso presento la de Kimberly la más bonita. Y te cuento una noticia de nuestro hermano de Luce Lapio, ¿ok? Porque la verdad, pobrecito, ha pasado días muy complicados. Se los cuento al volver de la pausa comercial en este espacio, donde Juel, Flor, la líder de la banda y nosotros, sus coristas, estamos conectados con ustedes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. Luce Lapio. Celebrate. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.